Muy buenas a todos, es que dejan a mi interés en un video, en un video, en un tutorial y hoy nos encontramos con un nuevo episodio sobre Leja News Tus noticias sobre clientes, cualquier noticia de clientes aquí andamos para avisarles Hoy vamos a estar hablando sobre Minecraft Premium gratis Que ahora mismo cuando estoy subiendo este video, si ya mismo lo publiqué y estás viendo esto Tenés que ir corriendo a mi Twitch de que ahí voy a estar sorteando la cuenta de Minecraft Premium Voy a dar los últimos dos boletos para participar también, así que córrele Córrele, córrele que ya voy a estar sorteando la cuenta de Minecraft Premium en directito, totalmente gratis También vamos a estar hablando de qué pasó con el semepack porque mucho, mucho me preguntan en qué quedó todo También vamos a estar hablando de noticias del Feather Client y también del Melon Client Así que no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita porque ya saben, este canal sobre clientes principalmente Ay, desaparecí, wey, qué pedo Me fui al directo, niños Me había desaparecido Bueno, cuestión de qué, bueno, lo que estábamos de este canal principalmente en clientes Y también subimos texture packs, bedwars, review de teclados, mouse ¿Se acuerdan del mouse este? Si llegamos en el video de que te está apareciendo arriba a la derecha Si llegamos a 2.500 likes, me tengo que comprar el Glorious Model O Seguimos con esa apuesta, cuando llegue 2.500 likes lo voy a comprar Así que niños, procedemos con la intro y empezamos con el video Pero hola cosita preciosa Si no estás suscrito, por favor suscríbete Si ya estás suscrito, hostia, hostia, qué emoción Por favor prende la campanita porque si no valgo ver que no puedo comprar Pepsi Y también si te está gustando el video, si te gustó el video, por favor no olvides dejar tu like Y un comentario a ver que te pareció así Así se comparte y puedo comprar más Pepsi Eh, pole Antes que nada los invito a mi Twitch Twitch.tv barra lejan23 Directo todos los días Llueve o truene Y bueno niños, primer tema del día de hoy de Lejan News Minicraft Premium Gratis Avisarles de apenas estoy sumiendo este video Estoy en directo sorteando la cuenta Minecraft Premium Ya ahora mismo, lunes 1 de noviembre Y hablando de noviembre, mucha suerte a todos los niños de que ya están terminando el colegio Recuerden terminar el colegio así, luego trabajan y me dan beats Recuerden eso, ultra mega importante Y hablando de... Dormiste rancho Recuerden terminar el colegio así y después me compran beats Que hablando de beats, muchísimas gracias a Serp Acá mismo va a estar apareciendo su nombre Que me donó, que me donó 5000 beats Muchísimas gracias Serp, te amo mucho, te quiero mucho Muchísimas gracias que todo eso donado va para comprar una nueva gráfica Y poder mejorar la calidad de los videos Y a mi felicit... Felicite... Felicite... Ay, me cuesta, eh Facilitarme Facilitarme La edición de los videos Ya que tardo por tema de que se me... Dilda el Sony Vegas y todo Tardo 3 horas y media Que editar Y también una hora y media a renderizar Más o menos Y muchas gracias a Serp por los 5000 beats Ay, boludo, casi Ojota, ojota, ojota Lo tiramos Así que muchísimas gracias por los 5000 beats Que sepas de que todo va invertido en la gráfica Para poder mejorar la calidad, mijo Así que ese sería el primer tema que iré Ay, ay, yo, yo, yo Encima no tengo manzana, che Me habrá quedado algo ahí, güey ¿Qué habrá alguien? Sí, ahí hubo alguien Bueno, en 10 segundos Ay, se lo tiraron Lo tiraron Ay, no, viene este Fiumba Pantalones y botas Perfecto, Fulimantes Bueno, se... Ay, ganamos Me ganamos Acut Bueno, niño, quería hablarles sobre eso El primer tema muy importante Sobre la cuenta de Minecraft Premium Porque sé que muchos no tienen el dinero Para poder comprarla Y esto les facilitaría muchísimo Segundo tema que quería tocar Espérense que este güey me va a matar No nos equipamos bien Por ahí, más o menos A ver qué hay por acá Eh, un casquito Me viene bien Podemos matar a este güey Mientras que acá esto se va a poner interesante Y, eh, bueno, lo matamos Casi, eh, listo, muerto Otro más por acá Va un poco alaje el compañero A ver si por favor no se tilde nada, ¿verdad? Acá vamos, todo joya, todo joya Nos hicimos tres kills Ah, no, mira, se me salvó Eh, lo matamos Perfecto Venía acá, Crazy Bueno, lo dejamos ahí que sobreviva un poquito Mientras nos vamos a equipar Y el otro tema El siguiente tema que quería hablarles Es sobre el CM Pack En qué quedó todo Bueno, les cuento Recuerden de que si no saben el contexto De que me banearon, etc, etc Tienen arriba a la derecha Le va a estar apareciendo un video Si me llego a acordar Los pongo ahí O si no lo buscan en el canal Que se llama De que me banearon del CM Pack Ahí tienen todo el contexto Así es Me la trago sin pretexto Y bueno, ahí está todo explicado Sobre el CM Pack De que me banearon Por qué me banearon Y todas las pruebas, etc Vamos a empujarlo para atrás Y le va el otro y lo mata Eh, perfecto Mira, mis planes son Perfectamente calculators Vamos a venir por acá Vamos a saltar un poquito Venimos a Fiumba Perfecto Y No sé quién me empujó ¿Qué? ¿What? Sentí que alguien me había empujado Y lo matamos Perfecto Ah, ¿ganamos? Hacker Increíble, che Ganamos lo siguiente Increíble, che Esto va a ser ganas rápido Fast to fast Bueno niños El siguiente tema Que quería hablarles Como les dije Es sobre el video del CM Pack ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó todo? Porque muchos me preguntan En qué quedó todo Y cuando me banearon Después a la semana De que subí el video Hablando sobre eso Me contactó Elvis Que es un moderador de CM Él, el admin No, el admin ni bol El admin ni se disculpó conmigo Pero me dijo Bueno, que me iban a desbanear Si borraba todos los videos del CM Pack Y yo lo hablé en mi Discord Lo hablé en directo A ver qué opinaban Mis suscriptores sobre eso Y ellos me dijeron De que Ellos me tuvieron que haber avisado Antes de subir los videos del CM Pack No después O sea, encima Literalmente cuando me banearon Como ven ahí Ay Dios Como ven ahí En el video del contexto Me banearon así Sin decirme nada De un día para otro Como si yo fuera Alguien nuevo O no sé Yo llevaba 16 videos Yo llevaba una buena relación Con el cliente O sea, no era ningún extraño Ni nada O sea, me pudieron haber explicado Un poquito más qué onda O un porqué O llegar a un acuerdo Como si fuera alguien nuevo Así, viste Como si no los conociera Y fiuma Listo, nos vemos, pibe Y cuestión de que ahora Me dijeron de que Cuando el me contactó Elvis me dijo El moderador del CM Por si no entendieron Me dijo de que borrar Todos los videos del Blizzing Pack Y me desbaneaban Y yo dije no Porque mucho trabajo Atrás de todos esos videos Así que Quedamos en que Uy, se salvó, eh Opa Uy, increíble Al final quedamos en eso De que no borré los videos Y bueno Hasta ver otra noticia Yo les aviso por acá Déjenme en los comentarios Ustedes que harían En mi situación Borrarían los videos Dirían que no Por ejemplo Muchos me comentaban también En el video ese Que hice del CM Pack Que no Que ya está, güey Y quería comentarle esto En este video Ya para cerrar todo Temas Porque muchos me preguntaban Que pasó en el CM Como que quedó, güey Y todo para terminar el chisme Bueno, quedó en eso También avisarle, güey De que En los comentarios Me habían dicho eso Viste mi error Esto Que es como que Se pixele el fondo Tengo que subir esto Acá en calidad Tengo que subir esto Pero a mí Mi computadora No me deja Mi gráfica Me da error Así que bueno Eso quería avisarles Ya si Dios quiere De nuevo agradeciendo A SERP Que me donó esos bits Todo ahí Para una nueva gráfica Que tengo Que actualizar la gráfica La fuente Y el gabinete Las tres cosas Que son un alrededor De 800 De 80 mil pesos Así que bueno Ahí vamos ahorrando Goche Si no suben de nuevo ¿Verdad? Porque con mi suerte Se acuerdan De que yo iba a comprar La 1050 a 3 mil pesos Y me aumentó 16 Así que bueno Eso sería el tema del CM Quedamos en de que Me habían dicho eso De que tenía que borrarlo Del Blizzing Yo no lo hice El siguiente tema Sería sobre el FeaderClient Que ya quedamos con este Y vamos a pasar al Twitter Así les muestro El próximo tema Que sería sobre el Fe... Pero para pibe Sobre el FeaderClient Vamos a tirar el Ender Por acá Venimos por acá Che cuidado pibe Y lo matamos Perfecto che Así vamos a pasar al Twitter Así les muestro Las noticias del FeaderClient Bueno chicos Ya nos encontramos acá Por el Twitter Del señor FeaderClient No sé si recuerdan Hace ya un tiempito Paso a agradecerles Por los 65.100 suscriptores Muchísimas gracias Y por todo el apoyo Que estamos teniendo el video Que buena miniatura Me se ponía a ladrar Ya hace un tiempito Que buscamos por acá Acá mismo Hace cuatro meses Subimos un video Hablando sobre esto Y ahora mismo Hay noticias Yo me llevo muy bien Con el admin Cada cierto día Le pregunto Cómo anda todo Cómo va todo El señor acá mismo Aparece su nombre El Brendon No sé cómo se dirá Y publicó este Twitch Hace unos días Sobre el cliente Cómo se va a ver Miren este va a ser La interfaz muy bonita Mira muy bonita Vas a poder acá Usar el replay mode También mira que nos muestra De que tiene el replay mode Se va a poder usar Así que muy completo El cliente niños Este cliente me tiene Súper hypeado Me dijo que Hablé con él Obviamente Me dijo de que Están trabajando con el cliente Así que esperemos Que para principio de 2022 Ya esté Esperemos ¿Verdad? Y acá también el 9 de octubre Publicó Cómo se va a ver Por ejemplo Viste cuando apretas El R de Shift Bueno así se va a ver El menú Acá mismo dice De que iban a hacer Un sorteo Retuitea Dale me gusta Y sigue y comenta Para tener oportunidad Ah del acceso Anticipado Perfecto Un sus Sus Así que niños Muy contento Por este cliente Literal En este proyecto Estoy metido Desde el principio Así que muy contento Como está avanzando Y el siguiente tema No sé si recuerdan Ya habíamos hecho Un video sobre El nuevo MelonClient Que yo acá ya puse El nuevo MelonClient Será el mejor cliente No premium Duplica tu FPS Minecraft 2001 Y no puede faltar El famoso título mío De más 1000 FPS De hecho Lehan ya le hizo review A eso No sé si recuerdan De que yo acá Les mostraba Ya el 6 de agosto Agosto, septiembre Bueno hace unos 2 meses 3 meses más o menos De que les mostraba Todo sobre esto Estoy en contacto Con los admin Del MelonClient Y también ya pusieron En su Discord Esta fotito De cómo será La página Para descargar El cliente Mira va a tener Acá la Store Para entrar a su Discord Las updates El staff Y el download Y acá vas a poder Seleccionar Para si lo querés Para Windows Mac OS Y Linux Y se viene Genial el MelonClient También otro cliente Que para 2022 Nos va a sorprender Muchos clientes Se vienen ahora Para 2022 Tenemos el MelonClient Tenemos el FeatherClient Tenemos el Launcher Del Blazing Pack Para los fanáticos Del SemiPack La actualización Que no sé si todavía salió Porque estoy baneado Creo que no Porque si no me hubieran dicho Mis suscriptores Así que la única noticia Que puedo mostrar hasta ahora Yo vi cositas Pero la única Que puedo mostrar hasta ahora Sería esto Y este videito Que está en el anterior video Para adjuntarlo también Por si alguien no vio este video Ahí se lo estoy mostrando Este sería como el menudo Acá van a poder colocar Las capas Justamente estaba hablando Con el admin Del MelonClient Y dijo de que Están haciendo todo Lo posible Para sacarlo Lo antes posible Así ya todos Pueden tenerlo Y es un cliente Que también me tiene Muy emocionado Justito me toca el mapa Que es Melon Y la última noticia Es de que ya migré Mi cuenta De Minecraft Premium Ya me tocó a mí Migrarla Ya muchos me decían En los comentarios Migrarla ya por favor Porque en los tutoriales Se veía que se podía migrar Les cuento rapidito Como es Así que niños El último tema Era este Sobre la migración De la capa Que te dan la capa gratis La cuestión de que Para migrar la cuenta Vos le das ahí En el launcher premium Te va a salir Para migrar la cuenta Y si vos ya tenías La cuenta comprada Te regalaron una capita Cuestión de que A mí me salió Para migrar Le di empezar Con la migración Te va a hacer Entrar a tu Minecraft A tu cuenta Te va a salir Que pongas Un correo Hotmail Para que se te Migre ahí Al Hotmail Y luego de eso Te va a decir Uy 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 casi Te pide que pongas Tu Hotmail Yo puse mi Hotmail Y luego de eso Ya me salió Mi nick Que tengo en Microsoft Y ya estaría Ya tengo las dos cuentas Vinculadas Ya tengo la de Microsoft Y esta misma Ya tenemos las dos cuentas Para utilizar Y te sale En el launcher Si querés colocarte La capa normalita O la capa de migración Que es la roja Yo ahorita estoy con el Se me ve la capa El Salver Porque estoy logueado Con el Salver Clean Pero si ya la tengo Imagino que tal vez En la IMC Ya se me ve Y también la capa Y eso sería El último tema Que quería hablar con ustedes De que ya migré la cuenta Me dio la capita Súper fácil Yo pensé que iba a dar Más vueltas Pero no Literal poner tu correo Tuki, Fiuma Y listo Y cada cierto tiempo Recuerden de que A mi me gusta hacer Estos tipos de videos Para organizarnos un poco Es un video como Para hablarles las noticias Para que se enteren un poquito Para los que no están Muy informados Sobre los clientes Hoy hablamos sobre Mi sorteo de Minecraft Premium Que espero mucha suerte La gana uno de ustedes Les hablamos también Sobre What? Ah! Escuché abrirse un cofre Yo no vi a nadie Wey me cagué todo No sé si pelear con este Ay Dios No sé si pelear con este wey Porque el otro va a ser rapiñar No boludo Te dije que iba a ser rapiñar Bueno Espero que peleen Yo espero Bueno como les decía Me gusta hacer un tipo así De video Que a ciertos Uy le está rompiendo la cola Está perfecto Ya lo mató Uy 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 Mauricio va con Con minicota Ribeiro ¿Qué pasó Mauricio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola niños Y Fiumba Perfecto Che Me encanta este server Creo que puso el Z Así que niños Me alegro que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Mejor dicho Nos vemos con los saluditos Che Y suerte en el sorteo Che A ver quién lo gana Bueno chicos Se vienen los saluditos Como siempre Al final de los videos Vamos a saludar los 34 Reten muchas gracias A Milals Liam Feli Leo Victor Skeletz Carlos Celebra Zebratz Aniala Diego Diego Emiliano Sir de Penguin Adri Lejan 23 Bueno Saúl Diego Senko Diego Lick MC Chris Manguti El Thanos Man El Tito Jair Soy Mr. Jere Mateo Sombrax Soy Epic Nutella Logan Not Alejo Joralgo Anki Hitman Y Dish Muchísimas gracias También a los 10 Citados Muchas gracias Jonathan Buen video Muchas gracias Huaco Anashi Un saludito Huaco Descargable Descargable Señor Manguti Al ILCM Con S Van Good El Salguir Pregunta De este video De 1 al 10 Cuánto amas a tus subs 11 Bueno 23 Saludito Tito Ah Ah La Sazombrax Con los 53 Lick Milalt Jonathan Leo José Kevin Rodo Juan P Mikui Sebas Brian Victor Skeletz Carlos Zebratz Aniala Luis Diego Emiliano Cadles Sir Suns Adri Lejan Toma Pepsi Lejan 23 Ay dios Está todo al revés Saúl Paulo Pel Diego Josep Diego Kaikai Hanako Kranz Lick Chris Esau Vitor Manguti El Thanos Man Cesar Karol Soy Mr. Jere Mateo Sombra Shiro Soy Epic Nutella Logan Zeta Not Alejo El Tito Jer Joralgo Anki Hitman Y Dish Muchas gracias Che Y me alegro que les guste el video Hasta la próxima Esto y Me en Tweet TV Parra Liga 23 Deeeeee ¡Suscríbete!